Los cuartos de final, Polonia y Juventus. El equipo local en esta instancia venía de un triunfo en el partido de ida por 2 a 1. De por sí un resultado apreciable para esta vuelta. Como veíamos recién en la imagen, la presencia nuevamente en la formación titular de la bella señora de Juan Eduardo Schneider, el ecuador del español de Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid. Se intenta desde afuera del área. Un Juventus atravesando una época de sequía con resultados y en decadencia futbolística. Ante esto crecen los rumores de la vinculación de Barceló Lippi para la próxima temporada con el Inter de Milán. Más de 23.000 espectadores presentes en Bolonia para este partido de vuelta. Perroca el bombazo, un isil espectacular. En el segundo tiempo, las mejores ocasiones. El que también muestra sus posibilidades es de Sankis, quien fue arquero titular en la Juventus. Y un bombazo de enorme factura. La explosión en ese estilo es de Edgar David, el jugador holandés, quien a los 45 minutos, cuando quedaba muy poquito para la finalización del partido, entrega, aunque sea un momento de inspiración al partido, y esperanza a los hombres de Turín. Unos segundos después del grito sagrado de la Juventus, llega la expulsión para Fontolán, el hombre del Bolonia. Y una sucesión de hechos bochornosos. Los hombres del Bolonia apuntaban directamente al árbitro de la Copa de la Liga.